¿Qué es la ciudad de Chiclana? La ciudad de Chiclana es un muy buen sitio para venir, no solo por lo bonita que es, porque es una ciudad preciosa, tiene una playa espectacular, unas instalaciones deportivas y culturales de primer orden, sino sobre todo por la gente. Los chiclaneros y chiclaneras son gente que reciben muy bien a los que vienen de fuera. Por eso, bueno, yo os deseo y además estoy seguro que lo vais a pasar aquí muy bien, que vais a estar los días que estéis muy entretenidos y que vais a poder disfrutar tanto de lo que ofrece Chiclana como de lo que ofrecen los chiclaneros y chiclaneras. Pero también quería dar la enhorabuena a los institutos. Yo quería dar la enhorabuena a los institutos porque ya son tres años. Y darle la enhorabuena en el sentido de que, bueno, lo mejor que puede pasar para que se quiten ciertos miedos que por ahí circulan sobre el debate sobre si Europa tiene que ser una Europa unida o una Europa en la que cada país tiene un poco por su cuenta. Lo mejor que puede pasar es que nos conozcamos. El roce hace cariño y el conocer quita miedos. Entonces, yo creo que a la gente joven, con estas experiencias de intercambio, lo único que se le fomenta es algo muy positivo, que es enriquecerse social y culturalmente con otros chicos y chicas de otras ciudades, de otros países, que no tienen otra cosa que aportar y aportar. Tengo entendido que los alumnos de Chiclana ya han estado en Alemania, habrán venido mucho más maduros, seguro, y los chicos y chicas alemanes, cuando regresen a su casa en Frankfurt, también van a ir mucho más maduros. Maduros en el sentido de que han conocido cosas que no se imaginaban, sencillamente porque no las conocían, no sabían de su existencia. Entonces, yo creo que eso de conocerse y enriquecerse es muy importante. Siempre se dice lo mismo, ¿no? Vosotros sois el futuro. Y en estos tiempos en los que el futuro de Europa está un poco en entredicho, nada mejor que conocerse y luego amarse para respetarse y para construir una Europa que nos… Yo estoy convencido que nos beneficie a todos, una Europa común en la que desde la diversidad se enriquezca a todos sus habitantes. La diversidad siempre es buena. Yo soy biólogo y estoy convencido, bueno, convencido no. En biología, que es una ciencia, la diversidad es lo mejor que le puede pasar a una población genética. A una población lo mejor que le puede pasar es que haya individuos diferentes, que cada uno aporte genes diferentes. Bueno, pues aquí hay genes españoles, genes alemanes, que entre todos van a posibilitar que haya una Europa mucho mejor. Que os divirtáis y a los institutos, repito, mi enhorabuena por la iniciativa. El obsequio es una réplica del Ayuntamiento de Frankfurt. Este edificio es la sede del Ayuntamiento desde el año 1405. Aquí han estado los alumnos chiclaneros. Esta es la famosa sala de los emperadores alemanes, donde hay un retrato de Carlos I de Alemania. Primero español y quinto de Alemania. Y, bueno, pues simplemente un recuerdo y un detalle de parte de los alumnos de Frankfurt. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias.